Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a este quinto capítulo del informativo de la Semana de la Democracia. Semana que finaliza el día de hoy hasta altas horas de la noche con diferentes actividades programadas para este importante y último día de este hecho y suceso sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. ¿Por qué? Por la participación amplia que hubo por parte de centros de pensamiento, académicos, profesores, universidades y sobre todo de todos los actores de los procesos electorales. A manera de conclusión, después de estos cinco días de trabajo, una de las tareas pendientes es la lucha contra la desinformación. En el marco de la Semana de la Democracia, organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se realizó el panel de discusión, desinformación y democracia en la era de la hiperconectividad y el papel de la inteligencia artificial en la sociedad civil, un espacio liderado desde la sociedad civil. En este encuentro se propiciaron diálogos y reflexiones con voces de expertos de distintos sectores de la sociedad, pero también de algunas voces autorizadas en el tema. De esta manera, la Semana de la Democracia marcó un hito en Colombia, en donde se lograron escuchar a todos los actores del proceso electoral en diferentes espacios, con un solo objetivo, juntos por la democracia en el país. Yo creo que en este punto nos falta mucho por estudiar para poder hacer una regulación que sea seria y que no tenga consecuencias desastrosas en derechos como la libertad de expresión y la intimidad. Así que por ahora dejaría la regulación como algo que tenemos que ir hasta allá en algunos puntos muy específicos, pero sí tenemos que dedicarnos en este momento a diagnosticar el problema y encontrar de verdad una solución que no afecte a otros derechos. Trabajar todos, Estado, autoridades, academia, organizaciones sociales y ciudadanía para neutralizar esos efectos negativos de la desinformación porque está acabando con nuestra propia institucionalidad. Sobre eso, digamos, la Comisión ha comenzado a desarrollar, en este momento tiene activos varios procesos, digamos, de revisión de qué sucede, digamos, con el tratamiento informativo en uno u otro medio, en uno u otro noticiero. No es fácil, digamos, el tema de la precisión exacta de cuándo hay vulnerabilidad a la imparcialidad informativa o cuándo hay vulnerabilidad al problema informativo y demás. Pero esos son los ejercicios, digamos, que se hacen con todo el equipo técnico de abogados, con los consultores externos para alimentar un proceso de esos que, como se entenderá, son procesos muy sensibles porque afectan la libertad de expresión. La registraduría tiene un gran papel, un papel protagónico en la lucha contra la desinformación, particularmente dirigida hacia los procesos electorales y la democracia. ¿Por qué? Porque puede constituirse en un foco de información, de distribuir información en los diferentes escenarios para que la gente pueda contrastar y verificar muchas de las falsas noticias que hay por redes y por los diferentes medios. El impacto de los procesos de paz y su incidencia en la democracia en cada uno de estos territorios golpeados por la violencia fue un tema de análisis y, sobre todo, de formulación de recomendaciones en la Universidad Externado de Colombia. En la Universidad del Externado se llevó a cabo el conversatorio Paz Total y Democracia Impactos en el Territorio, un espacio que reunió actores clave de la ciudadanía, entidades públicas y organizaciones para reflexionar y proponer recomendaciones que fortalezcan el plan de garantías del proceso electoral 2026. Bueno, la democracia creo que es un tema que aún está por pensarse, que sigue siendo un tema inacabado y más en solicidades como la colombiana. Entonces, darnos un espacio para detenernos, para pensar qué puede estar saliendo bien, qué puede estar saliendo mal y qué debemos mejorar de cara a los procesos como las elecciones o de cara a los aspectos más participativos como las distintas instancias que nos garantizan en Colombia nuestro derecho, pues es importante saber para mejorarla, seguir construyendo y seguir avanzando en esos pasos de consolidación de democracia. Y obviamente esto no se puede hacer sin pensar en los territorios y pensar en cada lugar de Colombia en donde tenemos ciudadanía, en donde tenemos que seguir construyendo Estado y en donde obviamente la construcción de la mano de un proceso participativo y democrático será fundamental. El objetivo central de este espacio fue apoyar a la comprensión y articulación entre la política de seguridad del Estado, la gobernanza y el proceso electoral, abriendo un diálogo clave sobre la relación y significado de paz y democracia en Colombia y cómo fortalecer estos procesos. Bueno, creo que este ha sido un encuentro muy fructífero. Creo que si bien hay diferentes posiciones, tanto desde la academia como la sociedad civil y algunas entidades de gobierno, se evidencia que hay un consenso en la necesidad del trabajo conjunto y anticipado. Creo que tenemos también un consenso sobre la necesidad de que el país trabaje en torno a las garantías electorales en las jurisdicciones especiales para la paz y en reconocer que los procesos de la paz total y las negociaciones que se vienen dando en los territorios generan un desafío importante, pero también unas oportunidades para conocer esas dinámicas de la democracia en esos territorios. Los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil también participaron de esta importante semana de la democracia, ampliando sus conocimientos. Hoy, en una conferencia transmitida por todo el país, actualizaron sus conocimientos sobre el contencioso electoral. Hoy, en el cierre de la Semana de la Democracia, nos encontramos en el auditorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se está desarrollando la Masterclass, el procedimiento contencioso electoral. Este evento cuenta con la participación de la destacada docente de Derecho Procesal Administrativo, Control Público y Derecho Electoral, María Andrea Calera. La nulidad electoral es tal vez el medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que por excelencia defiende la democracia, porque a través de ella tenemos el mecanismo con el que el juez electoral puede controlar la validez de las elecciones. De las principales características de la nulidad electoral vamos a encontrar que es un medio de control de legitimación abierta, que eso puede ser promovido por cualquier persona. Y tenemos que distinguir siempre la naturaleza del proceso electoral, que puede ser objetivo o subjetivo dependiendo de las causales de nulidad electoral que revisamos en la clase de hoy. En el marco de esa Masterclass tuvimos también la presencia del doctor Renato Rafael Contreras, jefe de la Oficina de Jurídica, quien nos compartió con nosotros su visión sobre la importancia de los medios de control de nulidad. El medio de control de nulidad electoral es un mecanismo para garantizar la legalidad de los actos declarativos electorales, de tal manera que la ciudadanía tenga una alternativa para controvertir las decisiones de las diferentes comisiones escrutadoras y verificar que la declaratoria de la elección se hizo de conformidad con lo que la Constitución y la ley han previsto. El procedimiento contencioso electoral resalta la importancia de los medios de control para asegurar la transparencia en los procesos electorales. Gracias a la expositora, los asistentes han podido comprender cómo el derecho protege nuestra democracia y refuerza la confianza en las instituciones. Y también terminó este encuentro mundial de cumbre mundial de organismos electorales a web en la capital del país. Hubo tiempo para hablar de los desafíos en la democracia, de los desafíos en cada uno de sus territorios, pero también tuvieron tiempo para visitar una de las reliquias en materia turística de nuestro país. Diferentes actividades se desarrollaron en el marco del Congreso A-Web, en donde representantes de organismos electorales de todo el mundo, se reunieron para discutir temas sobre democracia y fortalecer el relacionamiento y colaboración entre organismos de gestión electoral. En su último día, los invitados tuvieron la oportunidad de visitar la mina de sal de Zipaquirá, una de las atracciones turísticas más bellas de Colombia. Allí pudieron conocer la Catedral de Sal, recorrer túneles que albergaban estaciones del Viacrucis y observar un cortometraje sobre el proceso de extracción de la sal. Estamos en la Catedral de la Sal, tuvimos una visita cultural como parte de las actividades de la Semana de la Democracia, de la Registraduría, y fue muy interesante, conocimos bastante de la cultura colombiana que no conocíamos. Fue muy interesante la ingenuidad humana que, a su mejor, supongo, excavarlo de esa manera y crear los pasajes. Fue sorprendente de aprender que incluso las partes negras de la caja, de la mina, eran sal, y cuando nadie estaba mirando, pegé mi dedo y lo probé, y fue sal. También nos comentaron cómo vivieron el Congreso de Aweb y las reflexiones que les deja este encuentro, no solo para seguir fortaleciendo la cultura democrática, sino un entorno propicio para la celebración de elecciones transparentes en todo el mundo. Es muy interesante. Creo que el hecho de que pudiéramos hablar de dos temas que a mí me parecen muy importantes hoy día, que es la transparencia de los procesos electorales y también el tema del uso de tecnologías nos ayuda mucho, porque si bien en América tenemos varios foros y nos reunimos muy frecuentemente para discutir y reflexionar sobre los temas, escuchar qué pasa en otras regiones también. Esta es la institución que tiene la capacidad de mantener las cosas juntos, porque lo que hacemos es asegurarnos de que garantizamos libre, fair, inclusiva y transparente elecciones. Esa es el objetivo que tenemos para nosotros mismos, los compañeros de la elección de la elección y para cada otra como organización. Pero, ¿qué le deja a los ciudadanos, qué le deja a los colombianos esta primera Semana de la Democracia? Se lo preguntamos a nuestro compañero Ricardo San Pedro, que nos preparó el siguiente informe. Fueron cinco días de intensa actividad académica y cultural para robustecer nuestras instituciones y la democracia en el país. Consultamos la opinión de los colombianos sobre lo que nos dejan estos cinco días de reflexión y aprendizaje. La Semana de la Democracia nos dejó como conclusión que la inteligencia artificial es importante para robustecer los sistemas democráticos, pero que es importante también que se cree una regularización que no sesgue diferentes grupos sociales o que no margine esos grupos sociales. Realizaron diferentes capacitaciones y actividades en las cuales fomentaron la participación, el respeto, la democracia, los valores humanos. La Semana de la Democracia me dejó como enseñanza que debemos inculcarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la importancia de participar en las elecciones y lo importante que es para nuestro país elegir nuestros propios candidatos y las personas que nos representan. Nos dejó diferentes capacitaciones en donde nos inculcaron valores para los ciudadanos, derechos humanos y equidad de género. La Semana de la Democracia tocó aspectos muy importantes tales como la utilización de la inteligencia artificial y eso es muy importante para la aplicación en los diferentes procesos electorales. La Semana de la Democracia dejó un importante hito para la historia diplomática y electoral del país porque Colombia asume por primera vez la presidencia de la Asociación Mundial de Cuerpos Electorales. Yo creo que eso puede enfocar la gestión presidencial de Colombia hacia unas elecciones más transparentes, más libres y muchísimo más certeras y legítimas que robustezcan y fortalezcan los sistemas electorales y los sistemas políticos de los miembros de Agüevo. Estos espacios no solamente fomentaron el ejercicio de los derechos ciudadanos, sino que también impulsaron para asumir una mayor responsabilidad en la construcción de un país participativo, en el que la justicia y la igualdad sean una realidad para todos. Finalizamos este informe desde las calles en Bogotá. Y de esta manera llegamos al final de este informativo de la Semana de la Democracia. Terminan varios días de intensos trabajos, más de 20 foros académicos de manera simultánea en diferentes instituciones académicas para hablar de temas que nos unen, como es la democracia en nuestro país. Sin lugar a duda vamos a hacer una pausa en este proyecto, pero muy pronto nos volveremos a encontrar con mucha más información de la Registraría Nacional del Estado Civil. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales para estar bien informados. Aquí, aquí aparecen cada una de ellas. Agradecimientos especiales también al señor Registrador Nacional Hernán Penagos por abrir este espacio para informar a la comunidad de estos foros que se vienen y se seguirán desarrollando en todo el país. Un cordial saludo y también agradecimiento a Maura Lucía Churi, jefe de la Oficina de Prensa y de Comunicaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a todo el equipo técnico, camarógrafos, editores y periodistas por hacer posible este espacio. Nos volveremos a encontrar. Feliz resto de día. Estamos celebrando la Semana de la Democracia. El tema principal es la confianza. Si la ciudadanía confía en la registraduría es porque estamos siendo transparentes. Generar a la información pública y los procesos electorales que hacen una gran sinergia. La academia muestra una amplia posibilidad y una amplia gama de miradas a un mismo problema. Este es un tema clave para el fortalecimiento de la democracia, también para afrontar los riesgos de corrupción electoral y de corrupción política. Entonces creo que esto es relevante. Es importante que la ciudadanía se vincule, se acerque, entienda que son también partícipes de todos los procesos democráticos. El acceso a la información nos da el piso mínimo para que todos podamos confiar en lo que estamos decidiendo. Y tienen que ver de qué forma la inteligencia artificial puede ayudar a sus propios procesos. Y hay muchos procesos. Para realizar elecciones limpias y transparentes podremos compartir mucho y aprender mucho de ustedes. Evidentemente un logro para Colombia, pero es mucho más que eso. Se trata sin duda de un logro regional. Congratulamos que Colombia haya asumido la presidencia de acuerdo. Son estos espacios donde confluyen las instituciones, la ciudadanía. De unir a la sociedad civil, a las organizaciones de la población LGBTQI+, o la academia. Todas estas instituciones interesadas en garantizar que exista una democracia para todas, todos y todes. Tener una cédula como ciudadana y que diga colombiana reafirma mi identidad de género. ¡La democracia exhibe igualdad! Pero además, como en un país que tiene una gran diversidad cultural y política, logramos pasar un proceso electoral de manera tolerante, dialogante e informada. La idea es hablar sobre democracia, promover la participación ciudadana y la independencia de los órganos electorales en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!